Quiero rescatar en estos 30 años que pese a todos los intentos antidemocráticos los argentinos hemos decidido vivir en democracia porque hemos conquistado demasiadas cosas que no estamos dispuestos a ceder. En estos 10 años que constituyen el período de crecimiento económico más importante y también de importante inclusión social, que yo quiero remarcar porque no es una inclusión social producto de que cuando llegamos encontramos una situación económica las arcas llenas en el Banco Central, no, 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 encontramos solamente endeudamiento y problemas, fue la decisión de otro presidente que tampoco está, fue su convicción la que hizo que rompiéramos con esa dependencia de la deuda externa del FMI y que también junto a otro gran hombre, junto a otro gran hombre como fue que el presidente de Venezuela le dijera no al Alca en el año 2005. Hoy no es el día de un partido, hoy es el día de la democracia y por eso estamos todos reunidos aquí para conmemorar esa democracia y fundamentalmente para condenar a los violentos de la misma manera que en estos 30 años a partir de procesos difíciles, complejos logramos una nueva ley de defensa, una reincorporación y reinserción de nuestras fuerzas armadas a los procesos democráticos, hay también que hacer lo mismo en cada una de las jurisdicciones con las policías provinciales de una buena vez por todas. Es necesario, es necesario, que no significa no reconocer derechos, que no significa negar realidades, pero significa, si por favor, condenar sin dudas la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla. Hemos desplegado durante todo el territorio, y lo saben bien los gobernadores, a las policías de seguridad nacional, la gendarmería nacional, la prefectura, y hemos colaborado, estamos y seguimos colaborando, pero es imprescindible que los más de 200.000 efectivos, los más de 200.000 efectivos provinciales cumplan la función que tienen que cumplir porque son muchos más que los 35.000 efectivos que tiene la gendarmería nacional y que además no forman parte de su función estar dando seguridad interior, sino deben cuidar nuestra frontera. Todos sabemos que no hay ningún efecto contagio. También sabemos que hay instigación política por los que creen que se pueden ganar elecciones hablando de la seguridad o de la inseguridad instalando el miedo. Quieren instalar el miedo para ganar con la inseguridad. Y saben que eso dura muy poco. Y hemos tenido experiencias muy terribles en la República Argentina. Y además saben que esas políticas han fracasado. Porque en realidad la inclusión social y el control civil y político de los organismos de seguridad es lo que garantiza la verdadera seguridad de los ciudadanos. Tengo una sola certeza absoluta, inconmovible. Todo lo que falta lograr, todo lo que nos falta hacer, solo se puede hacer en democracia, respetando la Constitución, respetando las leyes, respetando a las autoridades legítimamente constituidas y elegidas por el pueblo. No hay ningún otro modo de poder hacerlo. El que crea que hay un camino alternativo, que no se disfrace de cordero, que lo diga si piensa que la democracia o la libertad o el poder expresar lo que sentimos es malo que lo digan. Pero queremos definitivamente consolidar este es el homenaje a todos los hombres y mujeres que en democracia y en no democracia vieron su vida por ella.